Los lanzamientos y promociones de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín son un clásico en nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Roxana, esta semana te quiero contar que tenemos una nueva fragancia en lo que corresponde a la línea Rapp Lauren Woma. Esta fragancia es una fragancia femenina. Está inspirada en una mujer fuerte y audaz. Tiene el equilibrio entre el poder y la gracia. Sus notas son la flor y el pachulí. Además vienen sus tres presentaciones de 30, de 50 y de 100 mililitros. Además también contamos con la fragancia ediciones limitadas en la línea de cacharel Amor Amor y Ane Ane. Vienen en un solo tamaño de 100 mililitros. Te esperamos en Farmacia Peatonal Junín.